Hoy venimos a celebrar el centenario de la soberanía popular representado por el triunfo del primer presidente elegido democráticamente también en el marco de una celebración mayor que aquellos que no estamos angustiados festejamos fervorosamente como son los 200 años de la patria independiente. Y eso nos debe mover a una reflexión que articula estos 200 años y el centenario de la soberanía popular porque efectivamente desde el origen mismo de la patria se plantearon dilemas, contradicciones que siguen subsistiendo y que han transitado toda esta historia de un lado aquellos que defendían y defendimos la industria nacional la producción local del otro lado aquellos otros que defendían el libre comercio la contradicción entre quienes creían en los gobiernos elitistas descendientes de monarquías y los que ya entonces empezaban a luchar por la supremacía de la soberanía del pueblo y por supuesto la contradicción que nos sigue atravesando profundamente y que tiene que ver con el modo de distribución del ingreso. Esa historia se fue asignando desde las distintas veredas con denominaciones, en algunos casos con estigmatizaciones. Recién Gustavo decía desde el campo popular la divisoria de aguas la estableció el irigoyenismo cuando habló de la causa contra el régimen. Después el peronismo cuando levantó la contradicción entre patria y colonia la década del C30 atrajo el dilema entre liberación o dependencia y efectivamente con el inicio de la democracia y en la profundización del 2003 se hizo patente en la contradicción entre democracia y corporaciones. Pero también ellos, también la derecha, los conservadores, le pusieron el sello a las distintas etapas. Hablaban de los populares de Dorrego en un sentido despectivo, peyorativo, hablando del populacho. Hablaban de los orilleros del alcinismo, casi una descendencia del rocismo. Cuando adviene el radicalismo hablaron de la chusma radical o de la chusma irigoyenista. Cuando llega el peronismo hablaron de los cabecitas negras. Ahora tenemos la suerte de la síntesis porque nos engloban a todos en el concepto de grasa militante. Pero el irigoyenismo no fue solamente aquella extraordinaria tarea de imponer la soberanía popular a la que no se llega por una concesión graciosa. Fueron 26 años de luchas, de revoluciones, de tiros, de persecuciones, de destierro. En realidad la ley Sáenz Peña debería llamarse ley irigoyen. Pero además el irigoyenismo fue mucho más que eso. Porque cuando se abrieron las compuertas para que el pueblo participara empezó un proceso de transformación. Por eso irigoyen no es solamente el primer presidente electo democráticamente. También es el primer caudillo nacional, popular y democrático del siglo XX. Porque de la mano de irigoyen vino la creación de YPF. Bajo el amparo del irigoyenismo creció y desarrolló la reforma universitaria que democratizó la enseñanza superior. Y a partir de allí se empezaron a crear universidades nacionales porque antes solo existían las confesionales. Con irigoyen se hizo realidad el principio de no intervención, mantuvo la neutralidad frente a la guerra del capitalismo. Con irigoyen hicimos palpable el principio de autodeterminación de los pueblos porque levantando la bandera del latinoamericanismo se opuso a la invasión norteamericana a Nicaragua que terminó con el asesinato de Sandino. Gracias.